y señores Néstor Flow hoy trajo un palo de nuestro amigo José Peguero según José Peguero tarifas actualizadas de los artistas dominicanos salsero, merenguero, bachatero y urbano, cojan papel y lápiz y vayan anotando ahora hay un animador también a continuación presentamos un listado actualizado yo loco que me diga pues estaba presentando a fulano a continuación actualizado de las tarifas que cobran los artistas dominicanos estamos hablando de salsero, merenguero, bachatero y exponente urbano antes de que continúe leyendo es preciso aclarar que se trata de agrupaciones o solitas populares que con frecuencia tienen actividad dentro de Dominica Republic en diciembre y ahora en diciembre y ahora en diciembre a continuación arrancamos con la bachata atención según José Peguero de Segundo.net nuestro amigo José Peguero según José Peguero que fue el que lo dijo sí vámonos con la bachata ok Tío Odoro Reyes ey 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 una fiesta con Tío Odoro ey 150 mil pesos pues vale ey ey está bien está bien está bien esto lo vale yo está bien yo con 4 doy 200 para que haya manec Luis Miguel de la Maga 150 mil por actividad tú está bien sí está bien porque tiene un repertorio que no se para 80 ok ya Kiko Rodríguez 150 mil por show ¿cómo así Kiko? yo lo contrato sin el peinado ahora están tirados sin el peinado pero vean que a 150 Kiko Brokiko no tiene la de 2 de Romeo no entienden más yo tengo parte de la bachatero no como que no yo soy bachatero Kiko Rodríguez tiene su repertorio pero 150 tú le das 100 yo le doy 100 el varón de la bachata 180 mil pesos por show ey el varón el varón da un show y los bailecitos que da Michael Jackson y los zapatos llegan primero Joey Vera 250 mil pesos por presentación ese si lo vale ey 250 tiene un repertorio y está pegado ahora con Romeo ok el chaval de la bachata 300 mil pesos por su espectáculo ¿cuándo? 300 el chaval ¿ustedes chaval vale más que yo de verano? 300 mil pesos ¿sabes lo que pasa con el chaval? que el chaval es un tipo que se que se adapta al tiempo el chaval hasta flaco está si el chaval se mantiene siempre sacando palo pero solo 300 mil pesos vale ¿dónde están esos amigos? ahí se van todos los cuartos 300 mil Raulín Rodríguez ey ey regresa amor ay ay 600 mil ahora es que más espérate ¿cuánto le cobra Raulín? 600 Raulín ey 10 sin partir 600 mil pesos ok Frank Reyes Frank Reyes el compadre el compadre el compadre el compadre el compadre el compadre 700 mil ¿cuánto? ay 700 mil pesos el príncipe está bien el compadre ey es duro es duro es duro es duro en su época Raulín Rodríguez 700 mil ¿y el que más cobra? Anthony Santos 50 mil dólares o su equivalente en pesos por concierto déjame ver 50 mil dólares 50 mil ok vamos a ver 260 2 millones 600 mil 2 millones 260 ey Anthony Santos cobra 2 millones 600 mil pesos por cantar y a él no le importa si tú lo pones a cantar con vacas con curo él como quiera llega y canta hay un rumor no un rumor no ya se ha confirmado que él termina la fiesta y él no se queda en un hotel no importa donde sea él tiene que dormir en su casa no es que el chofer es el único que no puede ni beber y tiene una seguridad increíble que son unos que parece aflecho que le de la seguridad él pues canté en Dajabón y vivía aquí y ese hombre tiene que llegar si así que el que más cobra de los bachateros es son 2 millones 600 mil a continuación las tarifas que cobran los arceros dominicanos no creo que los arceros se lo cobren tanto creo yo no sé ¿y quién es este feliz manuel feliz manuel 125 mil y ahora resulta y ahora resulta ay ay pues te la pamete ahí por la rica por abajo feliz manuel de abajo feli manuel ella empieza con ahora resulta y a mitad con la pampa y al final y vamos a despedir vamos a despedir ahora resulta oye feliz manuel el día ahora resulta 125 mil para ver si la gente sabe atención fernando no él le da en google oye él le da en google el fernando feliz manuel y te sale en feliz manuel por un tubo aquí hay yo creo que me están haciendo un daño con el delitado alberto maría 125 mil pesos por actividad yo no conozco alberto maría yo no sé yo creo que de la revolución sacera creo déjame buscarlo por internet alberto maría 120 ay dios mío no 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 vamos a buscar alberto alberto hay que buscarlo maría estoy buscándolo ajá ese mismo es que yo estoy pensando déjame no no ese es feli manuel ese ah míralo ahí el diablo ahora resulta ahora resulta aberto maría era uno de los vocalistas de ay no me diga de revolución sacera y estaba en chiquita una vez también y ya salió de revolución sacera de la verdad sí él canta bien porque tiene un itinerario ya mira una, dos, tres, cuatro, cinco, seis fiestas, siete tiene siete fiestas por y por qué se salió ay dios mío mira quién ey mira ahí ese ahí sí, sí por y por qué se salió estaban bien con Hugo y con el otro saque solita ¿cuánto le cobra ahí? no le están pidiendo la mujer 125 mil ¿cuánto le queda? 125 mil yo creo que demasiado la nueva era no pero espérate una cosa de los que ellos pidan oye oye la nueva era la nueva era 125 mil pesos la nueva era oye la nueva era la nueva era ya me ve ah pero es es Hugo sí de revolución sacera míralo ahí la nueva era míralo oh ah sí Hugo sí canta bien sí pero ¿cuánto? 125 mil por el show pero una cosa es que lo pida él y otra cosa es que la gente se lo ve en esto son 125 mil se lo dan las empresas con un 70 ahí y te vamos a dar un Jory Walker estoy picando yo en Navidad no me voy a picar ellos sí un whisky y un 80 cógelo ahí whisky y 60 y me voy a buscar el 10 mañana revolución sacera 150 mil pesos ok pero ¿quién queda ahí? el chamacito sí el que es más recto que es por el que se desaparecen sí ok revolución sacera 150 mil pesos lo vale está bien está bien ay 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 esa era la nueva revolución pero son nuevos toditos ven acá ¿cómo así? ¿qué es eso? ¿cómo así? y por eso dan 150 y de eso dan 150 no, no, no una cosa es que lo pidan vuelvo y digo una cosa es que lo pidan sí pero no están ninguno de los otros ¿por qué? que esos grupos tienen un dueño siempre por atrás sí siempre son dueños gente que son atrás ah pues yo pensaba que eran otros esos era que no son los mismos de antes porque los de antes daban mucho eso es como que usted compró un Mickey Way y cuando usted compra un Mickey Way en el paque está Mickey Way entonces usted lo destapa y es un mamá así es sex appeal ey ey yo los hallo barato sabrosura negrura ey 180 mil por evento ey 180 sabrosura negrura está bien 180 está bien está bien y rebaja como los haitianos estoy todo haitianos rebajando en esto y rebaja en 100 estoy todo haitianos rebajando el swing de global oye me te vendo este cover en cuánto en 200 no no yo no estoy en cover te lo dejo en en 180 no no yo no estoy en eso 100 dame 160 no dame 120 y ya no no oye así es 1 80 por evento david cada 200 mil pesos lo vale pero david no tiene nada pegado en esto no es que tenga nada pegado 200 aquí el único aquí el único oye el único que está pegado es la pampara pero david 200 si vale es que lo vale es un show chiquito timbal 200 por concierto cuánto 200 mil pesos por el está barato comprarlo con david porque debería cobrar más que david está barato ah eso sí chiquito tiene una agenda llena amigo mío está no a todas maybe una rebaja dale ay ay aquí se pararon las aguas ahora quién michel el buenón ey no michel caro 300 mil y no rebaja no toco nada michel caro no que da un buen show michel caro tiene un respetorio tú sabes el papá de los pollitos gillo zarante 400 mil pesos sin vaselina si pero eso 400 mil pesos tiene que ser una rebaja porque hay sitios donde ella cobra aún más 4 si no esto tiene que ser bailes populares puede ser así si porque yo creo que gillo cobra más gillo ay ay con tolla y foto show ahí cobra 450 mil pesos o sea que gillo es el que más cobra según de los alceros de los alceros nuestro amigo jose peguero jose peguero a continuación ay dios mío las tarifas de los merengueros ey que son los que más cobran en diciembre que ya tienen sus actividades en las que tienen más más vaina en diciembre son ellos oye oye pues comenzamos más jose peguero como comenzamos más silvio mora el pavo llegó el pavo 150 mil con tu y el pavo y te traigo un pavo pero que pero que neto es que el pavo es un es un animal que se come en diciembre y como silvio fue inteligente y dijo cocho espérate déjame ver si me estoy pavo y baila y cobra ese dinero la cara de neto mi amor y el cobre ese dinero viene la cara de neto mientras yo estoy hablando silvio señores es un tipo que está promoviendo eh la familia eh atención atención silvio está promoviendo la familia se le perdió el amor de navidad por eso es que silvio cobra esa cantidad se le perdió el amor señores que me está llamando por favor me estamos cotizando la vuelta su santísimo que ella madera pues hay una contratación cuida llame ahorita llame ahorita silvio mora 150 mil pesos se lo pueden dar en esto en diciembre estamos en diciembre tú te oyeras 150 mil pesos eh y hey silvio mora yo le doy silvio canta en todas las fiestas populares del gobierno oye a él yo le doy asustado cobrando una puesta 60 mil pesos mala puesta y mucho no lo asustado cuando tú y la puesta neto lo que pasa es que él lo cobra para para empresas que hacen su fiesta navideña la coco van 150 mil pesos no pochi también tiene un repertorio pochi con la goidura llega donde quiera está más goido que el otro si pochi está bien 150 está bien quinito méndez 200 mil pesos quinito es caro quinito es caro quinito es caro su amigo su amigo quinito quinito todas las instituciones su amigo el que no baila lo come bizcocho si me hacía los cumpleaños iba yo con el cacazo a bailar quinito aquí no lo cobra el que quien el que me hace una hora quien atención pa y aquí macorri no lo cobra depende 200 mil pesos el sujeto no neto el lo cobra aquí neto neto la gente va a ver a sujeto neto la gente de cibao no quiere él tuvo su problema con la gente de cibao pero sujeto viene cibao a macorri y la gente va no se ha metido no se ha metido neto sujeto a la gente neto sujeto a la no a donde tú lo has visto a la cala neto es una discoteca aquí y es porque roof no la iba a roof y a donde y a donde más llegaba lo creo yo no tú eres loco el sujeto está bien pero el sujeto es calentoso que tiene que esperar ahí unos cuantos añitos tranquilo lo que pasa es que Eddie Herrera para el que no lo entiende para que no lo sabe Eddie es el merenguero de los ricos o sea Eddie le canta a toda la boda de los millonarios y todas las fiestas grandes por eso que es tipo más caro es caro ¿cuánto es Eddie? Eddie Herrera 250 mil pesos y oye y es más de ahí hay gente que le da más de ahí porque Eddie es el merenguero de los ricos oye Peña Suazo y la banda yo no lo doy yo no lo doy yo dime tú Peña Suazo Peña Suazo Kanki me va a llamar ah no Kanki no está a precio usted no le gusta otra cosa uno de los mejores merengueros y que hasta los jóvenes lo siguen se llama Peña Suazo dando consejo no 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 porque hay que tomar la quilla a mí hay que tomar la quilla Eddie Herrera no pero que Eddie Herrera es porque yo sé que es de los ricos Peña Suazo es una fiesta segura Peña Suazo es bueno Peña Suazo nítido la banda goida que siempre está goida ese no le importa nada es de gobierno también ese inquilino tiene su vida segura tiene su vida segura le encantan el gobierno Miriam Cruz 350 mil pesos por show yo la mamá por verla 400 mil Dios mío Dios mío y las mujeres son locas con Miriam no está bien está bien mira señora Dios la bendiga dale Sergio Vargas 400 mil Sergio tiene un público de RH Sergio Sergio Duro 400 mil ni un peso más ni un peso menos ay 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 papá retiro ¿qué papá retiro? Johnny Ventura 400 mil pues su espectáculo él le cantó la fiesta de la enorme el año pasado ya tú sabes cuánto pagan 450 mil casi medio millón de Johnny Ventura ese tipo que va a ser cínico ahora ay 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 ese retiro otro diciembre viene el papá el papá ¿qué es el papá? omega ¿cuánto yo dije aquí la otra vez que he cobrado omega 450 mil si tú llamaste al manager y te dijo que no me dio otro precio pero ¿cuánto está él ahora mismo en diciembre? 450 mil lo vale ¿lo vale? casi medio millón y barato está ¿en diciembre? omega vale más barato está la entrada de él más vale 450 mil que dura hora y media entrando sí no Fernando Villalona hey sin agarre 400 mil no porque me llame caro 450 mil está bien ahora hay uno que es caro también ¿quién? el de Bonao el torito medio millón por concierto merengue y bachata medio millón para las aguas merengue y bachata te canta medio millón medio melón con el torito y otro también que son bien ellos los hermanos Rosario los hermanos Rosario si usted no tiene cuatro si usted no tiene cuatro usted no va a contactar a esa gente 600 mil por actividad los hermanos Rosario ahora el galáctico el de medio Toño Rosario 700 mil por show Atención Telenor Atención Telenor mire la opción el galáctico el galáctico díganle que le piga de rebaja 700 mil por show no 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 estoño estoño con esos clásicos ustedes porque no te llegan a esa vaina ustedes porque no le han llegado esos clásicos y la última de los merengue ¿qué más cobra? ¿por qué no le puse a Tito Swing aquí? ¿cómo? ¿a Tito Swing? debía sacar a Sibio Mora y meter a Tito Swing es que Sibio está pegado con el gobierno oye es más caro los merengueros ¿cuál es? no mil y quesada 15 mil dólares dale ahí o su equivalente 15 mil mil ey espérate 780 casi 800 mil pesos la más cara mil y quesada mil y quesada yo voy a quedar todo yo pero bueno seguimos con lo que está más esperando los muchachos atención la lista que todo el joy que está pegado el joy está sonando pero neto tiene que comenzar con lo de aquí con lo de Macorís la musa no 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 la musa cuando la real musa di primero lo de aquí la musa espérate espérate precios de San Francisco Macorís atención la real musa la real musa la real musa neto va a dar los precios de San Francisco de San Francisco Macorís atención un wikisito para la musa ay dios jerry jerry ni es para tu instagram que vamos a subir este video claro ya ok sigue no y no la puedes subir por el precio de ella no digo yo que tú dijiste ahorita que lo pide pero 15 mil esto 15 mil seguimos el gran Messi el gran Messi el gran Messi cuando 20 mil pesos un show puedo prepararme de aquí 20 mil Messi es mío porque tú no te paraste con lo que yo estoy mencionando aquí pero que pero cuánto que el Messi está cobrando 20 mil pesos no no Messi tú eres mío pero 20 siguen esto pero aquí hay par que son tuyos tú no dices nada pero dime cuál entonces güey Messi es mío Messi es mío mío 20 mil pesos un repertorio de 10 canciones Jerry hágame el favor y no me hagas esto oye yo estoy mencionando a ti también seguimos con lo de aquí seguimos según esto no no ya yo no se le va a nadie ah o quiere metiste más los dos y que hizo no 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 que hizo tiene su manejo tranquilo y 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 también vamos con los urbanos los urbanos a nivel nacional Kiko y Kresi con todo y el trayón que se trae ese 70 mil hey yo no debería cobrar más en diciembre tienes que tener bueno no es que él no tiene el repertorio porque el urbano tiene que tener un repertorio para cabrón chelo chas 150 mil pesos y si se pasan un lío chelo chas chelo cobrar uno y medio pulín 47 150 mil pesos está bien los años como baratos también también hey pues todavía los urbanos también con razón tiene más fiesta pero comparado con los merengueros tiene más actividades entiendes porque un merenguero te puede hacer una actividad o es una noche pero pero un urbano te hace 7 y 6 es una noche la materialista 150 abatida en todas las fresas mira te voy a decir lo voy a decir a mi amiga a mi amiga la jara que es amiga de la materialista dile a la materialista que eso no lo va a dar ni ella ella misma no lo va a pagar ella misma lo duda cuando lo pide dos mil ciento mil pesos pues mira pero yo los ayudo este barato también chimbala 160 no está no 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 está como barato está barato si va a tener que estar si va a tener que estar entre 200 claro José Seguro es un precio popular no sé Marvy doscientos mil pesos Marvy es de los ricos le canta a todos a los ricos ese está bien oye Marvy me dice a mi que no se preocupa o sea él no le da él no lleva más normal o sea eso no coge presión vaquero doscientos mil pesos vaquero doscientos mil pesos bueno tiene una banda y que es esto pero yo era quillao porque va a querer cobrar doscientos mil pero tiene una banda y era tiene una banda pero pon pon de cantar tú menos de ahí mira doscientos mil pesos ya ya dobló doscientos doscientos Meli Mel doscientos Meli Mel déjame la cabeza déjame la cabeza atención como que ella canta atención camarógrafo vamos a ver que me la cabeza Meli Mel pero no vale doscientos mil pesos pero una cosa que lo bueno puede pedirlo el lío que se lo paguen pero te voy a que me la cabeza doscientos mil en esto la insuperable hey mamá dos y medio hey está bien cuatro millones ella aguanta trescientos ella aguanta trescientos sí ella aguanta trescientos y si te pones de freco con ella ahí anda tu psicólogos y punto rojo consigue este te pica aquí pasa un lío también con ella ¿te acuerdas? Mozart la para trescientos cincuenta mil si va a hablar de la mujer son cuatrocientos no 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 Mozart es de nosotros trescientos cincuenta mil no Mozart es tuyo Mozart es de nosotros porque Mozart le va bien en sentido porque es igual que Marvy no hace discoteca Mozart no hace discoteca oigan Carlos me lo dijo Mozart no hace discoteca el sentido que él no hace discoteca es que él es muy de eventos privados y de un ejemplo discoteca tú sabes exacto empresa pero Mozart no hace discoteca ahora y cobra eso y trescientos cincuenta mil ah tú es secreto hace discoteca tú entiendes hace Venezuela sí sí pero que ese precio tú sabes ellos lo dividen en cuántas y a los ricos tú no le pides muchas rebajas o sea eso lo que yo digo lo que yo digo es más fácil de baja tanto tanto pues sí seis canciones siete un cumpleaños fulano seis canciones siete ellos los rebajan ok el papá de los pollitos el que más cobra el papá ok el segundo que más cobra el segundo que más cobra ok cuatrocientos cincuenta mil pesos Don Miguel ¿Cuánto? cuatrocientos cincuenta tú sabes que tú estás cerca de ellos ¿es así sí o no o él es el mito? por concierto es verdad si él le dijo que eso es verdad por concierto porque Miguel tiene una banda una banda una estructura no mira un repositorio él cobra cuatrocientos cincuenta es tipo un show verdad la banda entera un concierto él te va a cantar todas las canciones pero hay situaciones que son cumpleaños por ejemplo un cumpleaños de fulano que iba sin la banda ajá y canta a un negocio no ahí va por ejemplo a Génesis cumpleaños y lo vamos a hacer en una cabaña ya él va y canta a un par de canciones y otro dime que le estaba loco por hablar dime oye a recordarle a la gente de Pimentel que vamos a celebrar el cumpleaños con Mosa Lampara mi papá miércoles ¿y dónde va a hacer eso? a su hacen Pimentel en la Luperón el cumpleaños suyo y era del padre mío pero es Mosa que va tiene cuarto ¿y el presentador quién va a ser? Mayelin Duarte ay mi amiga no pero qué diferencia hay entre los dos Mayelin Duarte es un amor un amor mi amiga Mayelin aconseja a este muchacho ahora Neto el que más cobra a los urbanos con eso nos despedimos el Alfa 25 mil dólares o su equivalente en peso con Blah Blah cógelo Blah espérate espérate 25 mil dólares Blah el esquillo hay que Blah el esquillo el esquillo hablar señores el Alfa cobra más de un millón trescientos mil pero ahí ahí falta más 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 rapero más no falta más vivano Buloba falta Crazy bueno no puedo irme a ver la boleta porque la lista que Néstor dio es muy interesante continuamos mañana porque faltan los boletos mañana lo del movimiento de aquí San Francisco no solamente de los urbanos voy a traer una lista atención mañana mañana de los urbanos de aquí eso fue Checha yo voy a traer una lista mañana así que señores vámonos así que nos vemos mañana y ustedes saben nuestros videos estarán subidos a nuestras plataformas de Telenor bye bye